Aprendí a hacer la torta de huevo con mucho aceite, y en realidad, se escurre, no se pegan vos, y de ahí se escurre, y se da un papel sorbente, pero ya el huevo ha absorbido, o sea, ya de, tanta mierda vos, y manteca y chancho no comíamos antes, y bien, y que tanta babosada, y hoy, que pasamos con curso, que pasamos estípica, que nos duele el culo, que nos duele acá, coman mierda vos. No, hombre, no, hombre, tanta babosada, mira vos, solo a dieta pasa, una gran fiebre, que sea hombre caliente, tres polvos, no los aguantás en la noche, hombre, ay, ya todo, está encendida. Es cierto, tía, no, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Así es que, mira, antes vos, el que echaba un calmante, con la cabeza, y no bañabas. O sea, que todo mundo sabía cuando tenía relación. Cuando tenía relación, está jodido así, tampoco, ¿no vos? Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando me vino la regla, yo, de escondida, con los, como uno de pobre Sandra, con trapitos, mira. Allá los lavaba yo con la ejilla, y a volverme a secar, y me lo volví a poner, y hoy con cótex. Eso es malo, eso caliente, vos andas en el bollo, pero más mejor, porque se bota, no se lava, pero ante la misma pobreza. Bueno, las toallas sanitarias, y esos, ¿cómo le llaman el...? Tapones. ¡Cállate, que una vez me zampé el tapón! Un gran flujo andaba y llego aquí, mira, y no vas a creer que sentí aquel chirúten metido, ¡ay! Y digo, a jalármelo, y no venía con todo y matrimo. Sentí el dolor, y ¡ay, Dios mío! Y ¿qué hice? Con suavecito, y suavecito, y suavecito, me lo saqué, pero eso sale mojado después, por eso se mete y no se saca. Y yo en el momento, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me gusta! Y hoy solo eso se pone en la juventud. Sí. La que es mujer, porque solo para mujer son. Eh, bueno que, no, la verdad, me imagino, bueno, yo veo que vienen de varios tamaños. No, es que las tres telas no se rompen, no se rompen con eso. Pero parece que eso está mucho más adentro, y entonces eso dicen que es más en la orillita que queda, ¿no? Y entonces porque en las escuelas, en las escuelas ahí las tienen, ahí las tienen. Mira, sí, pero eso no es para mujer ya hecha y derecha. Es para mujer. Eso, eso, así mira, pero la que tiene el hoyo se le va para adentro, ¿ah? Eso no es de niña. Y la falta de práctica se siente bastante incómodo, ¿verdad? No. La primera vez que se pone eso. Eso no. Eh, esa churuta adentro no. Pero toda la juventud, tía. No, pero tienen el hoyo, hombre, ya tienen el hoyo, porque esa mierda no se mete. Pues sí, bueno, usted bien sabe que estamos en otros tiempos, pero lo que le quiero decir que toda la juventud hoy día es eso lo que usan, no usan las toallas sanitarias. Porque ellas son mujeres. Sí, pero lo que le digo, lo que le digo, soy mujer vieja y ese cerote no me lo pude meter. No, me lo quité. Requiere práctica. Práctica, esa mierda no. Es algo diferente. Lo que yo compraba esos de noche, porque era flujo yo, mira. Y yo, no, ni lavan las muchachas, nada. No, en realidad, por eso le digo, estamos viviendo mucho tiempo. Mira, y a puta, me decía mi mamá, el aguacate es malo, el pescado es malo, la leche es malo, el huevo es malo, todito y todo eso. A los tres días tenés que bañarte. Oí vos, como era antes. A los tres. Hasta con las reglas en el amor y eso es malo. Sí, sí, sí. Por eso es que hay tanto cáncer, infecciones de diferente, porque no tenemos dieta haciendo el amor y el avalos el chunche. Y eso es malo, porque está caliente, hombre. ¿Usted cree que eso ocurre? No, es que es malo, Sandra. Es malo eso. Mira, uno era tan ignorante antes. Yo no, de 22 no me fui, les digo a Geña Chávez, que ahí está viva, no se ha muerto. Y ella me dijo esto y esto. Ahí está esa mujer que si me está oyendo, que es la verdad. Ese día yo le dije al hombre, irme a las dos de la mañana. ¿Y por qué me haces esa pregunta? Me voy a ir con mi novio. Ah, pues sí, esto y esto. Así es que yo, pero como a él le había dicho yo que esa noche, me fui a las cinco de la mañana, que ese día no me iba a hacer nada. Y los hombres son, pero María topó, cumplió lo que yo le dije. Pero eso es reliquia, si hoy uno busca a los hombres, vos. En realidad, ella. Hoy ya los hombres no tienen ese costo de tu nacearra. Qué fácil les sale. Hoy se van a la discoteca con esos hilos dentales. Allá, y ya se les, vos sabés, los hombres. No, sí, ahora que fumamos a El Salvador. ¿Y qué es? Solo le hacen aquí, mira. No, tía. Y se juega en Moya. No necesariamente en la discoteca, ahora que fumamos a El Salvador. Hombre, viejo y jovencitos. Y jovencitos. También las muchachas, cómo se les ofrecen. Sí, pero es por esto. Manchelijos, pendejos, que van allá, vos. Será. Coman mierda. ¿Quieren algo fácil? Fácil. Fácil. Mira, yo vi una mujer jovencita, parecía Buda, aquí en, ¿cómo se llama aquí donde? En la libertad. En la libertad. A la orilla del mar. Y cuando me vio, ella hacía huevo, fíjate. Le dio pena. Y le digo yo a mi hijo, mira, esa niña, esa muchacha, como unos 17 años, con ese gran viejo Buda, pero ni yo que soy 70 años, le dije yo, no me echo ese viejo, le dije. Puta, está arruinado. Pero quizás le da buenos regalitos, tía. Por eso te estoy diciendo, es por este, no por amor. Claro, claro. Que comienes a los pendejos si es amor. Mentira. Es el billete. Con el billete baila el mono. Quizás facilito se los enrollan, ¿verdad? Enrollan. Y se creen. Y ellos creen, es que soy guapo, dicen. Coman. Todavía. Todavía. Todavía va algo. Dices, qué puta. Vale el dinero. Soy caballero. Soy caballero. Soy caballero. Soy caballero. Soy caballero. Espar.es. Ya que era récord. La tía María. 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 La tía María.